Chavales, me gusta traeros alternativas, aunque ya he analizado más de una vez alguna que otra aspiradora de este estilo, pero siempre me pedís oye Rubén, algo que tenga un precio más asequible, demás pues en el vídeo de hoy os traigo la aspiradora Dreamy V10 una aspiradora que tiene prácticamente todas las características de otras que he mostrado en el canal pero las otras que he mostrado en el canal costaban más de 300€ y esta cuesta menos de 200€, así que está muy bien, me ha sorprendido para bien, yo esperaba la verdad que bastante menos calidad pero me ha gustado, así que vamos a ver cómo funciona esta Dreamy V10 bueno, para empezar con esta Dreamy V10 lo que vamos a hacer es un unboxing y vamos a ver qué accesorios trae y cómo funciona bueno, pues vamos con este unboxing, vamos a sacar todo lo que contiene esta caja para que podáis ver los accesorios y demás fijaos, lo primero que nos encontramos aquí es la aspiradora en sí que tiene una pinta brutal, a mí me ha gustado por lo menos cómo es estéticamente y luego tiene una pinta de ser bastante potente tiene bastante buena pinta, es bonito además y el botón que tenemos aquí, mientras lo tengamos pulsado aspirar cuando soltamos deja de aspirar y luego aquí en la parte trasera podemos regular la intensidad o la potencia de succión este es el mínimo este sería el medio que aspira ya bastante fuerte y esto es lo máximo una burrada, tiene una potencia brutal tiene muy buena pinta, 22.000 pascales de potencia de succión vamos ahora, bueno aquí abajo por cierto está la batería esto de aquí es la batería y aquí tiene el punto de carga aquí le conectamos el cargador y listo otra cosa más aquí tenemos el palo extensor obviamente sirve para aspirar el suelo y demás pues es ideal que el palo sea largo así que siempre es ideal utilizar este tipo de adaptadores a mí me viene genial y me gusta mucho utilizar yo casi siempre uso el aspirador así para aspirar el suelo y demás ¿qué más cositas tenemos? pues este es el punto flexible esto es para cuando queramos por ejemplo conectarle quizás el cepillo más pequeñito y hacerlo también con un cuello flexible por si queremos por ejemplo meterlo debajo de un mueble o algo así al ser flexible pues tiene mucha facilidad para colocarlo ahí se sustituiría en lugar de tener este largo pues lo quitaríamos y podríamos poner este cortito flexible y luego aquí ponerle el adaptador que necesitemos es una opción ¿vale? yo normalmente utilizo el palo largo siguiente cosita importante que tenemos por aquí es el cepillo pequeño este cepillo pequeño es ideal sobre todo para aspirar un sofá para aspirar un sillón una silla unos cojines la cama ese tipo de cosas para eso viene ideal fijaos que las cerdas de aquí del cepillo son duras ¿vale? y esto nos viene genial sobre todo eso para zonas blandas para el sofá y para ese tipo de cosas pues lo deja increíblemente bien ¿vale? lo va a aspirar muy bien y le va a quitar todas las pelusas que tenga entonces yo lo suelo utilizar para eso este es el pequeñito bueno lo primero que vamos a aspirar va a ser con el cepillo pequeño que además veis que lo tengo sin alargador lo voy a hacer a mano vamos a aspirar este sofá que no sé si se apreciará espero que sí pero tiene pelitos pelusillas negras ¿vale? siempre le ocurre este sofá es muy blanquito y entonces pues siempre tiene alguna pelusilla por ahí y tal y cual y lo mismo pues en el cabecero la parte de atrás ¿vale? así que vamos a aspirarlo y a ver cómo queda bueno ojo a la cantidad de pelusas que hemos absorbido en nada de tiempo en un momento o sea todo eso ha salido del sofá ¿vale? aunque sorprenda es genial ¿vale? porque además se aspira súper rápido en menos de dos minutos tenéis el sofá otra vez como nuevo o sea que esto me encanta por supuesto también tenemos un cepillo más grande este cepillo como veis ya de por sí es articulable ¿vale? tiene determinada flexibilidad ¿vale? hacia los lados y luego hacia arriba y abajo por supuesto entonces es bastante flexible y este es el que se utiliza normalmente para el suelo ¿vale? tiene tipo mopa como veis en lugar de tener unas cerdas tiene tipo mopa y este no es bien ideal pues para el suelo para aspirar el suelo para aspirar una alfombra o lo que sea bueno a continuación vamos a aspirar la alfombra y el suelo y para eso vamos a utilizar obviamente el extensor que va a ser mucho más cómodo para el suelo ¿vale? primero extensor que rápido y que fácil se pone y luego vamos a poner esto de aquí como podéis ver el cuello es bastante articulable yo puedo abatir hacia un lado hacia el otro y hacia abajo ¿vale? entonces va a ser muy fácil aspirar bajo los muebles o lo que haga falta fijaos con qué comodidad yo puedo limpiar el suelo y el mueble por debajo gracias a ese cabezal flexible bueno yo ya sabéis que alfombra no tengo pero lo que sí que tengo es el césped artificial de la terraza que me va a venir genial para aspirarlo ¿vale? vamos a probar ahora porque fijaos que hay pues bueno bastante pelusillas y cosas obviamente de estar fuera así que vamos a aspirarlo todo y vamos a ver el resultado bueno para aspirar alfombra y demás lo que sí que os recomiendo es que activéis el modo máximo el modo turbo ya que esto sí que requiere de más potencia ¿vale? para sacar todo lo que esté incrustado en la alfombra así que vamos a ponerlo en ese modo turbo y una vez terminamos de aspirar fijaos en la diferencia queda súper limpio con el modo turbo y en apenas tres o cuatro minutos que está aspirando súper rápido vamos ahora con los cepillos este cepillo viene muy bien también para aspirar rincones entre los muebles o por encima de algún mueble o algo así ese viene muy bien puede rascar un poquito con el cepillo o bien lo puedes poner así simplemente para aspirar cualquier rincón de la casa te puede venir muy bien o sea está bastante práctico yo este tipo de cepillos sí que los uso bastante yo este cepillo lo considero ideal para aspirar estos bordes de las ventanas por ejemplo porque entran perfectamente ahí y fijaos también como aquí en la esquinita que hay algunas telarañas y demás las vamos a quitar sin ningún problema con esta aspiradora así que fijaos modo turbo también creo que es lo mejor y vamos a ello tenemos otro cepillo similar pero en este caso pues un poquito más ancho simplemente en lugar de ser súper estrecho que este nos viene genial por ejemplo para los bordes de la ventana los quicios de las ventanas y demás además de las esquinillas de la casa este aspira un poco más a lo ancho ¿veis? y la diferencia es también bastante notable fijaos en lo más importante en un rato aspirando que a plenes hemos aspirado un sofá una alfombra y un poco de las ventanas fijaos la cantidad de polvo y de resto que ha absorbido tiene muchísima potencia incluso suciedad que casi no llegamos a ver las tiras sin ningún problema ¿vale? ahí lo tenéis luego el sistema de succión es muy bueno y una cosa que me gusta es que tiene como un filtro súper potente aquí en la parte superior ¿vale? aquí tenemos el filtro que va a filtrar todas las partículas para que obviamente no dañemos tampoco el sistema interno y además este filtro cuenta con una especie de sistema de amortiguación o sea no sé si os pasa alguna vez con la aspiradora que cuando estáis aspirando mucho polvo y tal empieza a hacer como mucho ruido en su interior como mucho clic 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 esta tiene alguna especie de sistema que bloquea ese sonido y la verdad es que no hace mucho ruido incluso el ruido que hace al aspirar obviamente si lo pones en modo turbo es bastante alto pero sigue sin ser exagerado ¿vale? y si lo pones al mínimo la verdad es que como veis puedo estar hablando y me escuchéis perfectamente para aspirar el suelo y demás con el mínimo es suficiente para los sofás y demás yo pondría el 2 y para las alfombras y demás pondría el 3 ya depende también de cómo de incrustar esa suciedad ¿vale? o las pelusas una vez hemos terminado de limpiar la casa ¿cómo se vacia? el depósito es súper fácil ¿vale? nos vamos a venir aquí al cubo de basura y justo aquí fijaos que tiene como un botoncito que pone basura ¿vale? le damos y fijaos como automáticamente se abre el depósito y sale todo ¿vale? y ahí está ya está vacío es muy fácil y muy rápido vaciar el depósito por último tenemos aquí el soporte de pared este soporte se ancla a la pared y entonces podemos colgar luego el aspirador aquí ¿vale? ahí quedaría anclado totalmente a la pared totalmente sujeto y además aquí los laterales pues les podríamos poner el tubo extensor el otro tubo le podemos dejar algunos accesorios ahí colocados yo personalmente estas cosas no las suelo usar mucho pero que sepáis pues que también lo incluye y por último pues por supuestísimo el cargador ¿vale? que se va a enchufar aquí en la parte trasera como os he dicho antes ¿vale? se enchufa aquí y a la corriente y cuando está conectado veis estos estos tres puntitos de ahí nos indican el nivel de batería que le queda ¿vale? más o menos un 33% sería más o menos cada uno para tener una idea de cuánta batería nos queda sobre el tema de la batería podemos ver que cuenta con tres puntos LED como os he dicho antes donde nos indica el nivel de carga ¿vale? podemos ver que prácticamente cada punto sería un 30% aproximadamente y así nos hacemos una idea del tiempo que nos queda utilizándola hay que decir que estas aspiradoras tienen mucha fuerza de succión pero claro van con batería obviamente no le dura muchísimo ¿cuál es el tiempo medio? pues el tiempo medio es si lo tienes en el nivel 1 te puede durar casi hasta una hora aspirando 50 minutos una hora pero el nivel 1 que eso es básicamente para aspirar el suelo y poco más si no, no lo va a aspirar bien en el nivel 2 nivel intermedio te puede durar aproximadamente una media hora más o menos ¿vale? y en el nivel 3 el modo turbo que es para aspirar alfombras y demás te va a durar la batería unos 10 minutos aproximadamente yo lo que os recomiendo es que no lo pongáis en modo turbo de forma innecesaria ni tampoco en el nivel 2 de forma innecesaria suelo nivel 1 sofás y demás o cama y demás nivel 2 y aspirar alfombras y demás nivel 3 de esta forma os va a durar bastante más o sea da de sobra con una carga para aspirar más o menos una casa normalita en cualquier caso el tiempo para cargarlo otra vez al 100% es hora y media o dos horas no es demasiado así que experiencias generales que he tenido con esta aspiradora sinceramente a mí me ha gustado muchísimo prácticamente lo mismo o sea de verdad no he notado grandes diferencias con otras aspiradoras que cuestan 100 o 200 euros más así que recomendable al 100% o sea yo la he estado probando y me ha gustado no veo nada no tienen nada que envidiarle a otras que son mucho más caras por tanto 100% recomendable además la marca Dreamy ya os la he enseñado en otras ocasiones que tiene además una gama de productos bastante amplia en este aspecto de limpieza y demás y van genial así que yo lo recomiendo su precio como os he dicho ronda los 200 euros con cupones de descuento quizás un poco menos de 200 está muy bien para lo que ofrece tiene bastantes accesorios una batería que dura aproximadamente una hora está bastante bien en la descripción del vídeo como siempre os dejo enlaces por si os interesa comprarlo y cualquier duda que tengáis al respecto podéis dejármela en los comentarios y ahora sí como siempre vamos a ver uno de los vídeos de domótica que vosotros me mandáis Alexa enciende toda la casa ok Alexa hora de jugar ok Alexa activa luz de fondo ok Alexa termina el juego ok y este ha sido el vídeo de domótica del día muchísimas gracias a todos los que me enviáis vídeos está genial esto porque podemos compartir muchísimas ideas la gente va cogiendo ideas gracias a estos vídeos si quieres mandarme tu vídeo ya sabes que lo puedes hacer a videosdomoticayu arroba gmail.com muy importante que los vídeos que me mandéis cumplan los requisitos que os pongo en la descripción así que nada espero que el vídeo os haya gustado si ha sido así dadle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y hasta la próxima